No preguntes por qué Los ojos dejan ver la verdad, sé que llueve desde que no está, sé también que no es fácil estar solo Hay tanto que olvidar si el amor se arrepiente y dice que se va, sin querer el corazón mira hacia atrás Y no hay forma de aprender a estar vivo y no caer, tropezar y empezar otra vez No preguntes por qué, ya no sois los de ayer, es un juego sin reglas la pasión Que te puedo contar, que te ayude a curar las heridas que deja el desamor Sin tan solo hay dolor Y habrá un tiempo mejor De nada sirve ya remover las cenizas que dejo al placer No vendrá, no repitas más su nombre Que aunque te engañes el adiós, es calle de una sola dirección No preguntes por qué, ya no sois los de ayer, es un juego sin reglas la pasión Que te puedo contar, que te ayude a curar las heridas que deja el desamor Si tan solo hay dolor Oh, 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 oooo Ya habrá un tiempo mejor Oh, 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 oh Sé que estás tocando fondo pero asómate La ciudad te está invitando, vamos, muévete Que otros labios de mujer te darán mañana de beber Volverás a sentir otra vez defunción No preguntes por qué, ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar, que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor No preguntes por qué, ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar, que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor No preguntes por qué, ya no sois los de ayer Que es un juego si reglas la pasión Que te puedo contar, que te ayude a curar Las heridas que deja el desamor Stop!